Cosas que me pasan por ser negro acá en Argentina Y si, sigo andando en bici Bueno, piensan que tenemos el mismo idioma todos Y cada vez que me vean me dicen Salam Aleikum Yo sé que tengo que contestar Malekum Salah Que es una forma de saludar Pero aunque diga hi en inglés Porque uno está aprendiendo a hablar inglés Acá todos me dicen Salam Aleikum Y ya esperan que yo conteste Malekum Salah Yo no sé qué significa Pero sé que es un saludo No es mi idioma Pero sé que es un saludo Así que decidme simplemente un hola En realidad me dicen Che, negro Yo sé que es súper normal acá Y después paran, piensan Y me preguntan Che, ¿te molesta que te diga negro? No, eso me pasa por ser negro acá Y siguen los videos